¿Qué es el partido de Jueves? ¿Qué sensaciones tenés de cara al próximo partido? ¿Por qué te tenían el margen del error, el margen del empate? Ahora no tienen eso el jueves que viene. No, y bueno, ya esto lo venimos jugando con esta presión hace cuantos partidos que venimos con las obligaciones de ganar todos los partidos. Este jueves no va a ser la excepción y bueno, vamos a ir mentalizándose para prepararse y bueno, hacerlo de la mejor manera el jueves. Ricardo, ¿qué está faltando para lograr el gol? Que tal vez es lo que van a necesitar justamente contra San Martín. Y bueno, yo creo que lo que hoy se notó, nos faltaba justo la puntada final, el último pase, como que nos aproximábamos, a veces que dejábamos atrás la pelota o arrancábamos antes y bueno, hay que afinar eso para después poder terminar bien la jugada. ¿Se gana el jueves? Y sí, hay que prepararse ahora, ya mañana entrenamos, el profe seguro va a planificar todo ahora en estos días y vamos a dejar todo para poder llevarnos el triunfo. Y cansado, se corre mucho en estos partidos, en un clásico se pelea mucho, pero bueno, ahora hay tiempo de descanso y bueno, vamos a prepararse. Gracias. 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 Gracias.